Este es Bateria Bayoré. Está chorriendo bastante agua con crudo. En un estanque está llenando tanques de 3.300 bariles. El pueblo pide que Frontera Energy es responsable y estaba operando este lote 192. Y dejó sin cerrar válvula. No sabemos que ahora nos está pasando. Si algo pasa, yo veo que llena de un estanque, de estanque, ¿quién se va a responsabilizar? Por eso queremos que nos responda un trener que haga un trabajo inmediato. Si pasa incidente, se va en una quebrada, ¿qué se va a pasar? Ya saben, se afecta medio ambiente, las plantas, los árboles medicinales, los animales que nosotros consumimos, de esta zona. Este es Bateria Bayoré. Vean ahí, estoy firmando video. No es mentira. Es verdad, verdadero. Es la realidad. Este foto que estamos mandando, estamos tomando. No es este lugar mismo, sino en varios lugares, en varios pozos están pasando diferentes problemas. Y yo, como monitor ambiental, necesito urgente que Frontera Energy que me responda urgentemente. Porque así, si no preocupan, si no hacen nada, Frontera Energy se va a afectar más de este problema, incidente que está, se va a pasar de aquí más tres, cuatro días. Muchas gracias.